Pero en este caso... La mayoría, Cato, una amplia mayoría. Estamos siendo ciudadanos bastante responsables, ¿no? Sí, bueno, por eso, pero siempre hay casos, y es a lo que voy, esto tiene que seguir, y esto falta lo peor. Entonces, a la gente le decís, hace 15 días que están todos encerrados, que extrañan a su familia, que no pueden ir a saludar a sus amigos, a su familia en unos momentos dramáticos, y que tengan ganas de estar en lo bueno y en lo malo. Hace 25 días que está encerrada la gente que está encerrada. Bueno, por eso, y decirle, bueno, son unos pocos, son unos pocos, pero en dos, tres días va a ir explotando el que ya no aguanta más. Bueno, hiciste, salió, salgo. Y agrego otra cosa más. Hay gente que no tiene las comodidades, que tiene casas muy chicas, y está haciendo el sacrificio. Gente que hace un sacrificio enorme porque no tiene la comodidad. Gente que se quedó sin laburo. Gente que se quedó sin laburo y vive en 60 metros cuadrados. Exactamente. Y se la banca. Y tú tenés que discutir en las redes con el que hace surf. Sí, después hay otra realidad de un Uruguay un poquito más lejano, donde realmente cumplir la cuarentena a rajatabla, rajatabla puede ser hasta desde el punto de vista de la salud más arriesgado que no cumplirlo. Si vos vivís hacinado de a 10, 12 personas en un asentamiento, quedarte adentro de tu casa no es demasiado saludable. Y eso fue lo que pasó en Guayaquil, digamos. Sí. Una ciudad con mucho hacinamiento en algunos barrios. Exacto. Explotó. Explotó. Bien, pero vamos a hablar con alguien que tuvo COVID-19, que dio positivo, que hizo la cuarentena, que además en un momento grabó un mensaje para todos diciendo que estaba bien, luego tuvo que ser internado, pero nos va a contar de primera mano porque además es de las personas que en las últimas horas más está recomendando que la gente se quede en sus casas. Estamos hablando del ex senador de la República, Pedro Bordaberri, buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, Pedro. Bueno, ya ha recuperado del todo, ¿no? Estás dado de alta. Estoy dado de alta, pero también pasé a la recomendación general de no salir de casa, ¿no? Eso no significa que tenga la alta, que pueda andar por ahí circulando, todo lo contrario. Claro. Pese a la alta, me quedé encerrado. Recordemos cómo fue tu caso, porque lo conocimos a través de un video que lo grabaste vos mismo explicando y habías dicho que no habías estado en España, en Italia, ni con nadie que ha habido el casamiento, pero después nos explicaste que habías estado en Paraguay, que seguramente de allí es que viniste con coronavirus. No, 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 de Paraguay no creo. No, el aeropuerto, dijiste. Cuando pasé por el aeropuerto creo que lo contraje, porque a Paraguay viajamos 18 parientes, familiares, y yo me volví antes que todos, el resto se te quedó, y me volví porque iba a ir a la plaza el primero de marzo cuando asumía el nuevo presidente. Y en realidad, de los 18 que fuimos, el único que se lo agarró fue yo. Y la única cosa distinta que hice es que me volví un día antes para ir a la plaza. Bien, y vos decís que entonces fue en el aeropuerto de Asunción. No, para mí fue en el aeropuerto de Carrasco, porque fue un vuelo que salió a las 8 de la mañana, llegó a las 10 y media, y cuando entré en el aeropuerto, entré justo atrás de un vuelo que venía o de Europa o de Estados Unidos, no sé de dónde, era muchísima gente. Era primero de marzo, nadie hablaba todavía del COVID acá. Y había mucha gente en tránsito, se ve que estaban haciendo tránsito hacia Argentina, creo, me pareció, y quedé en la mitad de ese vuelo. Y hice la cola, migraciones, etcétera. Sí, quedaste muy cerca de los que venían en ese vuelo. Ahora, Pedro, después no fuiste a la plaza, ¿tuviste enseguida los síntomas? ¿Qué fue lo que pasó? No, no fui a la plaza porque hacía mucho calor y estaba muy cansado y dije, me quedo. Suerte que no fui. Las cuentas que sí, después se me manifiesta el coronavirus y hubiera saludado al presidente, al secretario de la presidencia, a los ministros, etcétera, a los visitantes, a los legisladores, hubiera mandado cuarentena a muchísimos. Sí, a los seis días jugaba el Montevideo City, Torque, que es el equipo que yo ahora asesoro, y fui al... Ellos concentran el día anterior del partido, almuerzan, y yo por lo general paso a saludar el día del almuerzo y pasé a saludar. Y solamente haber pasado a saludar implicó que los jugadores, el plantel y el cuerpo técnico tuvieran que entrar en cuarentena obligatoria 14 días. Claro. O sea, fíjate si hubiera ido el primero de marzo a saludar y haber pedido que entrar... De todo el equipo de Torque que estás nombrando, ¿algún caso dio positivo? Ninguno. Ninguno. Hubieron dos sospechosos, pero se hicieron el examen y les dio negativo. Igual ya me anunciaron el Chapa Blanco y todo, y Álvaro, que me la van a cobrar. Y cuando esto pase, nos metiste 14 días antes, vas a tener que pagar las multas por sobrepeso, y el asado. Pedro, vos decías a tu familia que ninguno se lo agarró, pero ¿todos hicieron el test? Bueno, el más probable era mi señora, ¿no? Y ella no tenía ni síntomas. Ninguno tuvo síntomas de los que viajaron. Pero nadie se hizo el test, Pedro. Claro, porque pueden ser asintomáticos. Dos hermanos míos que viven en Paraguay se hicieron el test y les dio negativo. Uno había tenido, se sentía un poco, quizás eran los síntomas, y otro dijo, bueno, de repente, yo también, y el alodo le dio negativo. Así que este... Pero ninguno tuvo síntomas, el síntoma alguno, ¿no? Y ya han pasado... Fíjate que eso fue el 29 de febrero. Así que ya han pasado un mes, ¿no? Y ninguno tuvo síntomas ni nada. Sí, sí, ahí ya hay más que cuarentena cumplida. Buen día, Bordaberri. ¿Cómo estás, Leo? Bien, muy bien. Mientras no hay una cura, un tratamiento específico para el coronavirus, una de las cosas que se está usando en el mundo es que se le pide, se le da plasma de las personas que tuvieron la enfermedad y lo superaron a las personas que están enfermos. Es un tratamiento centenario de la medicina que tiene efectos, que es bueno, no es 100% efectivo, pero da resultados. ¿Alguien se contactó con usted, le preguntó si estaba dispuesto? Me contactó una señora que dijo que estaba armando el proyecto ese, si yo estaba dispuesto a donar sangre, le dije, por supuesto, lo que sea, ni que hablar, porque parece que hacen un suero con eso que puede ayudar. Y no tengo, pero nadie oficial, una señora que estaba armando lo, yo lo único que le dije, che, lo que sí tenga el aval de las autoridades sanitarios del país, una señora de las redes, me mandó un mail y me dijo, mirá, estamos armando esto, yo le dije, no solo eso, conozco a 50 que lo tuvieron, así que yo te hago de agitador para que todos donemos sangre con mucho gusto, pero lo único que te pido es que esto tenga el aval de las autoridades sanitarias, no médicas, tampoco vamos a salir cada uno a dar lo que nos parece, pero obviamente que sí, estoy dispuesto a darle la sangre que sea. Y que donen están mal y eso igual, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en esto lo más importante es seguir las indicaciones de las autoridades, ¿no? Claro. En ese sentido, porque si cada uno sale a decir, yo tengo este procedimiento, yo tengo este tipo así, No, por eso te pregunto. No, no, no camina, pero lo único que le pedí a la señora fue eso, que obviamente que tuviera el aval de las autoridades sanitarias de Uruguay. Sí, lo que sí dijiste es que te habían dado hidroxicloroquina, creo que lo dije bien, Sí, la cloroquina. Eso, que te había hecho muy bien y que muchos países, por ejemplo Estados Unidos, ahora está comprando millones y millones de esta medicina. Eso obviamente te lo dieron cuando estuviste internado. Sí, un capo Jorge Facal. Jorge Facal es el médico que me atendió, la doctora Criscuolo y el doctor Lagerle, pero Jorge Facal fue el que me atendió, me dijo, mirá, esto no está probado que dé resultado, mal no hace. Y todos intuimos que es lo mejor, por lo cual te lo voy a dar, es un remedio contra la malaria. Y me lo dio, y yo no sé si estaba al fin del ciclo, fue remedio, pero al día y medio ya me sentía mucho mejor, estaba mejor del oxígeno y se me ha venido la fiebre. Sí, y ahora parece que Estados Unidos no está para dar, está en una forma masiva. Así que de vuelta, gracias Jorge, a Jorge Facal, que fue el médico que me atendió. Bien. Pedro, ¿te tienen que hacer algún test para que te dé negativo, para decirte, te damos el alta? No, porque en realidad la prioridad por los tests la tienen los que tienen la duda si lo tienen o no lo tienen, ¿no? Entonces, esa es la prioridad. Entonces, a los que lo tuvimos, en realidad lo que nos pasa es que el tiempo es lo que te da el alta. Es decir, obviamente que si ya mejor hacemos un test, no lo tengo, pasan tantos días y de repente en los 5 o 6 días yo estaba pronto, pero el tema es en el momento que no tuviste más síntomas contás 48 horas y después de esas 48 horas contás 14 días para el alta. Y bueno, y le dejas el lugar de tu test a alguien que lo necesita más. No, en un momento nos habían hablado sobre un test que usaban solo, que son distintos, que usaban solo para ver si era negativo en el caso de los que... Que era rápido. Claro, en el caso como el tuyo, que ya habían pasado todos los síntomas para ver si daba negativo. Obviamente que tendría un alta más rápida en ese caso y no tendría que esperar tantos días, pero a ver, yo prefiero esperar más días para el alta que ocuparle el lugar del test a otra persona. Bien, Pedro, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, que sea leve lo que queda de cuarentena y bueno, y seguís exhortando vos también a que la gente se quede en su casa. Sí, mira, a mí me gusta hacer gráfico en esto y tengo un hijo, mis tres hijos están en España. Uno tuvo coronavirus, tuvo una semana con 39 de fiebre y te puedes imaginar tanta distancia con la preocupación que lo seguí, por más que son jóvenes y deportistas y grandotes y por suerte la pasó y ya está saliendo. Pero hay otro que está, la novia es una médica de CTI, intensivista, y el jueves cuando hablé con él me dijo, Alejandra volvió destrozada. En el sanatorio donde ella trabaja hoy murieron 40 personas, 40 en el día. Entonces, no sé cómo no nos damos cuenta los uruguayos de que no hay que salir, de que podemos pasar a esa situación en la que está España, en la que está Italia. Es decir, el virus viaja con nosotros, viaja, lo traslada al ser humano. Entonces, si no nos damos cuenta que tenemos que quedarnos sin contacto con la distancia social, sin salir y más esta semana, vamos a estar en problemas. De ahí el llamado que hacen ustedes y hacemos todos que por favor quédémonos en casa, salgamos poco. Si hacemos eso, esto va a durar menos y vamos a poder salir a darnos un abrazo cuando esto haya pasado que es lo que queremos todos. Pedro Bordabarri, muchísimas gracias por este contacto. Saludos. Hasta luego. Buena jornada. Bien, y vamos a la actualización del gobierno en el día.